Una impresionante tormenta de arena borra del mapa una ciudad del noroeste de China en la provincia de Gansu. En solo 10 minutos un muro de arena lo cubrió todo. Los fuertes vientos redujeron la visibilidad a menos de 10 metros. Las autoridades lanzaron una alerta para instar a los ciudadanos a cerrar puertas y ventanas y usar máscaras en el exterior. El servicio meteorológico local emitió una alerta amarilla, la segunda más seria después de la roja, ya que se esperaban al menos 12 horas más de tormentas de arena.